Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que puedan acceder al programa aquí y ahora con DITEC, el cual se emite por Canal 23 de Florida, Canal YouTube de DITEC y Canal 23 en Antel TV. Quiero agradecer al programa Impulsar Salud. Es cuento, presentamos este proyecto a la convocatoria de organizaciones de pacientes y actores de la sociedad civil de Uruguay y Bolivia. Nos han ayudado para cumplir con nuestro sueño. Estamos en la segunda edición. El objetivo de Impulsar Salud es apoyar y potenciar estas iniciativas que buscan mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y que redundan en un fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto. No les obliga. Por lo tanto, quiero agradecer a dos personas muy especiales para mí. A mi querido amigo Mario Puruncaja de Ecuador, gracias por tu gran trabajo, por la grabación, los titulados y la edición están a su cargo. Como siempre digo, esta es la solidaridad latinoamericana. A mi querida amiga Alejandra Pérez de Canal 23, que siempre está para ayudarnos. Este es nuestro segundo ciclo del programa Aquí y Ahora con DITEC. Y a saludar a toda la hermosa ciudad de Florida. Mil gracias. Este es un programa distinto. Sua finalidad es promover la información que está pasando en nuestro país, en América Latina y el resto del mundo. Respecto a las temáticas que abordamos sobre discapacidad, enfermedades poco frecuentes, oncología, especialmente cánceres raros. Todo bajo el paraguas de los derechos humanos. Nuestro motivo principal es promover la educación, la accesibilidad y la sensibilización. Este programa quiere aportar humildemente nuestro granito a construir una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. Un programa autónomo e independiente. Tengo la inmensa alegría de presentar en el programa Aquí y Ahora con DITEC a dos jóvenes y exitosos trabajadores en las directivas de empresas. Y trabajando denodadamente en la inclusión, la igualdad, diciendo no al racismo, no a la xenofobia y discriminación. Voy a presentar en primer lugar a Enrique Herrera Heber. Es una persona comprometida, proactiva, orientada a resultados y que trabaja en equipo para los logros de los objetivos de la organización. Se caracteriza por tener filosofía de liderar con su ejemplo, escuchando activamente al equipo con el que trabaja, apoyándolos en la búsqueda de soluciones y haciéndolos partícipes de las mismas. La formación académica, 20 años de intenso trabajo, el cual ha tenido gratificaciones como premio al mejor gerente de recursos humanos por Infonegocios y reconocido en Uruguay por HR Influencer, por GOP Integro. Felicitaciones por estos mimos al alma, por tan buen reconocimiento. Ahora sumamos a esta entrevista a Fernando Carota de Erudero, codirector Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay. Certificado en Gerencia, Universidad Or Uruguay. Diplomado en Economía Política, Fundación Conrad y el Centro de Estudios para el Desarrollo. Diplomado en Liderazgo de Inclusión Social y Derechos Humanos por la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos OEA. Certificado en Derechos Humanos y Discapacidad, Apoyo, Acesibilidad y Ajuste Razonable en el Ejercicio de los Derechos. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estimados, sean muy bienvenidos a este programa de aquí y ahora con mi tema. Muchas gracias por la presentación, sobre todo por lo de jóvenes. Creo que cuando nombró Fernando al unísono nos sorprendió, así que muchísimas gracias por esa introducción. Encantado de poder estar acá, de acompañarte y contar nuestra experiencia. ¿Qué es el propósito de ayudar a las personas a vencer las barreras que le impiden alcanzar su máximo potencial? Sí, mira, yo vengo trabajando en recursos humanos hace mucho tiempo y cuando comencé las organizaciones tenían estas frases inspiradoras que por un momento fueron visión, misión, ahora se habla de propósito. Y realmente yo creo que la diferencia entre las organizaciones en las cuales generan una excelente experiencia para el talento son aquellas en las que esas frases son realidad y no son solamente frases colgadas en una pared. Entonces cuando empecé a desarrollar mi carrera me di cuenta que con el pasar de los años uno evalúa en qué se siente bien, qué es lo que hace bien, qué es lo que le gusta, qué es lo que le llena el alma, qué es lo que hace que todos los días se levante de la cama motivado a realizar esa tarea. Y me encontré con esto de propósito, cómo las organizaciones han migrado al propósito definiendo como propósito esto de ese resorte en la cama que hace que te levantes todos los días. Y la verdad que si yo miro para atrás siempre me he sentido contento, realizado, feliz cuando me encuentro con personas o organizaciones en las cuales están trancadas por algo o tienen alguna barrera que les está costando vencer o algún problema que no saben cómo resolver o están tratando de encontrarle la vuelta y no han podido. Y la verdad que cada vez que he participado de esos proyectos y gracias al aporte que puedo hacer yo y en conjunto al aporte de todas las personas que conforman ese equipo se supera ese obstáculo. Creo que esa sensación de superación, de vencer las barreras, de superar la adversidad, de demostrarse a uno mismo y a un equipo que se puede, es una de las sensaciones más lindas que puede sentir el ser humano. Y sobre todo cuando uno lo hace impactando al otro, cuando gracias al aporte de uno el otro puede superar una dificultad, una adversidad, creo que todavía se siente mejor que cuando uno supera la adversidad. Entonces la verdad que esa parte me marcó mucho mi carrera profesional y después aprendí también que no es solamente, la vida no es solamente dar batallas, sino también disfrutar y potenciar lo bien que uno hace. Lo que le sale bien, lo que le sale con facilidad, bueno, también potenciarlo y pararse y utilizarlo como fortaleza. Yo me acuerdo cuando era chico se trabajaba mucho en lo que te salía mal y poco en lo que te salía bien. Bueno, hoy con la evolución del aprendizaje estamos parados en, bueno, vamos a potenciar lo que te sale bien para generar confianza, generar autonomía y trabajar en aquellas oportunidades de mejora. Entonces creo que en el recorrido de estos años he aprendido que es importante las dos cosas, potenciar lo bueno y trabajar porque en las oportunidades de mejora no hay sensación más linda que superarse, que avanzar, que desarrollarse, que evolucionar. Así que por ahí va lo de mi propósito. Ambos pertenecen a la red de empresas inclusiva, que reúne empresas y organizaciones públicas y privadas comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país. ¿Nos quieren contar? Sí, claro. Con mucho gusto. Agradezco enormemente, como decía Enrique, la invitación a compartir este espacio. Nos parece siempre que todos estos instrumentos y estas herramientas de poder difundir el trabajo, de poder dialogar, intercambiar ideas, llegar a algunas conclusiones, siempre es bienvenido. Así que más que agradecido y valorado el espacio. Gracias. La red es una organización que nace en el año 2021, ya tiene un poco más de dos años, y que se enmarca dentro de un programa, una red mundial de empresas sin discapacidad que creó hace muchos años la OIT. Y desde esa iniciativa es donde se promueve, o el objetivo principal de la red es la promoción del empleo de gente para personas con discapacidad. Con la red es que tenemos conocimiento de hace muchos años, de experiencias laborales tanto mías como de anteriores. Hoy Enrique integra el comité de dirección de la red, y además fue una de las empresas en ese momento que fundó la red, nos fundaron 12 organizaciones de primer nivel, y luego se fueron sumando otras hasta hoy estar cerca de las 30. Dentro de estas iniciativas, dentro de lo que es la red, tenemos hoy 14 programas en discusión. Algunos son de conocimiento más público, de mayor impacto, todos focalizados obviamente en promover empleo y inclusión laboral de personas con discapacidad. Por tanto, todas nuestras iniciativas están dirigidas a la empresa, a las empresas, pero del sector empresarial también convocamos y reunimos a sociedad civil, con ese propósito de no dejar a nadie atrás en este tema. Obviamente al sector gobierno y obviamente a la academia, que nos parece que también es importante que haga su aporte para lo que tiene que ver con el proceso, con la inclusión laboral, con el desarrollo de carrera, con la autonomía, con la vida independiente de esas personas. Así que en esta iniciativa estamos, en estos dos primeros años y medio, realmente muy felices por lo que se ha logrado, principalmente porque además hemos logrado posicionar a la red en el interior del país. Ya estamos en la tercera recorrida que hemos hecho a nivel nacional, lo cual nos ha permitido, y esto lo digo con mucho orgullo, esa ansiada articulación que muchas veces proponemos entre lo público y lo privado. Realmente en el caso nuestro, en este tema puntualmente, está funcionando y muy bien, así que estamos muy felices. Tal vez por allí ustedes conozcan algunas de las iniciativas, como es la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, la Expo Inclusión, algunos otros programas como ahora estamos llevándolo adelante conjuntamente con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, un programa que lo que pretende es el desarrollo de las habilidades emprendedoras en las personas con discapacidad para que puedan generar emprendimientos locales, y otras iniciativas que venimos llevando adelante, que reiteramos, son 14 programas en ejecución simultánea, lo cual es realmente un desafío muy importante, pero creemos que estamos haciendo una contribución a nivel de la sociedad también muy valiosa, y obviamente ahí estamos muy agradecidos con las empresas que confiaron en este proyecto y que fueron las que le dieron forma. Así que desde allí, desde esta red, dispuestos siempre a colaborar y a participar y a ayudar con todos. Qué interesante. Los perfiles de las personas con discapacidad poseen diversas capacidades, que les permiten realizar tareas en el lugar de trabajo y por desconocimiento no son tomadas en cuenta en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces ustedes comienza este desafío. A las personas con discapacidad, generalmente cuando van a entrar en el mercado laboral, se les exige estar en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, la ley 19.924, artículo 486, ¿este requisito es fundamental para las empresas que están adheridas a la red? Me gustaría ahí, yo voy a hablar de este tema y me gustaría que Enrique aporte su experiencia, porque tiene un largo trayecto desde el punto de vista laboral, además de la empresa en la cual está hoy, que obviamente pertenece a la red, en otras, en el cual claramente la dinámica era bastante distinta a la exigencia obligatoria de ese certificado. Lo que nosotros sabemos, y yo estoy muy de acuerdo, Uruguay tiene, siempre lo digo, un trayecto normativo bien rico en materia de protección de derechos, es decir, la convención, la ley del sector público, la ley del sector privado, después la ley de promoción del empleo más reciente, todo eso de alguna forma coadyuva para que el mercado laboral sea dinámico. Ahora, claramente nosotros dentro de la red lo que promovemos es la inserción laboral, y cuando hablo de inserción laboral es que esa persona, en definitiva, logra reunir las condiciones para tener el certificado único de discapacidad, bienvenido sea, porque a la empresa obviamente le va a facilitar una serie de temas en su camino de inserción y en su camino de incorporación, y en lo que tiene que ver con esa vinculación, esa relación laboral entre empleador y empleado. Ahora, lo que nosotros propendemos es a la integración de esa persona a la organización. Por tanto, por ejemplo, entre otras cosas, en el caso en el cual las empresas no están obligadas, o las empresas de menos de 25 funcionarios hoy no tienen obligación legal en contratar, promovemos de que aunque sea haya una, dos, tres contrataciones, no importa el número, pero que en definitiva entre todos podamos mover esa aguja de ampliabilidad, que hace muchos años está muy quieta, y que claramente lo que decía antes, que sea rico trayecto normativo que tenemos, no ha logrado resolver el tema del desempleo. Es decir, tenemos un desempleo que nos debe preocupar y ocupar, en tanto sabemos que es mucho mayor que ese número que actualmente conocemos mes a mes, y que tiene que ver con la población en general, y que cuando evaluamos el desempleo de personas con discapacidad, y además lo hacemos en alguna interseccionalidad, cuestiones de género, jefas de familia, personas del colectivo LGBTIQMAR, y algunos otros, la situación es aún muchísimo más preocupante. Por tanto, nuestros focos no están si la persona tiene o no el certificado de discapacidad, lo cual valoramos muchísimo, sino en definitiva en la instrucción efectiva más allá de ese extremo. A lo que me refería era que el registro nacional, tanto va en el marco de la ley 19.691 como en la 18.651. La 18.651 es la ley para las empresas públicas, ¿no? Para poder concursar, que sabemos que en nuestro país todavía no hemos logrado el 4% que nos da la ley, sino en el 2022 fue el 0,7 según las estadísticas que nos han presentado. Es para beneficio también después de las empresas. Por lo que tú dices, ustedes están un paso más adelante, me da la impresión. Sí, ahí sí, si querés, Fernando, tomo, siendo miembro de la red y la experiencia que he tenido en diferentes empresas, sobre todo en una particular que tenía una dotación muy grande, estoy hablando de Tata, con más de 5.000 colaboradores, donde la inclusión era un pilar fundamental. Lo que nos pasaba muchas veces era en esto del registro. Yo creo que todo lo que promueva la inclusión es positivo, pero también lo que nos pasaba la experiencia era una cierta resistencia de las personas por tener que registrarse, ¿no? Como si eso ya fuera un acto donde se sentían discriminadas por tener que registrarse en un lugar. Entonces eso, en ese momento, dentro de la organización, se trabajó mucho con asistentes sociales y con las familias para trabajar eso, porque obviamente facilitaba a la persona, también facilitaba a la organización para poder justificar, después cumplir en cuanto a los porcentajes que exige la ley. Ahora, si tanto en ese momento como ahora, si yo tuviera que tomar una decisión que para cumplir el 4%, yo solamente voy a aceptar personas que tienen el registro, te diría que yo no haría, no tomaría ese camino. ¿Por qué? Porque al final del día, lo importante, por lo menos para mí, y en las empresas que he trabajado, y con Fernando, que me ha permitido incursionar en la temática, es ver la cara de felicidad de la persona y de la familia, que muchas veces se habla poco del impacto que tienen las familias cuando una persona con discapacidad accede al trabajo y todo lo que eso genera en cuanto no solamente a la inserción laboral, sino a la inserción social, a la independencia económica, a tener grupos de amistades, de referencia, a poder interactuar y tener relaciones interpersonales más allá de su grupo familiar. Digo esto porque yo trabajé mucho con personas con síndrome de Down, entonces cuando nosotros lograbamos la inclusión, eso tenía un impacto en la familia y ver cómo después esos jóvenes empezaban en la vida de las salidas con los compañeros de trabajo, los asados, las comidas, y eso generaba una independencia de la familia que por tanto tiempo fue buscada y al mismo tiempo generaba un temor de la familia por esa independencia que buscaban que ahora se estaba dando. Entonces yo creo que todas estas cosas que ayuden y promuevan siempre suman porque muchas veces nos pasa con las empresas que toman esto como una acción social, como una especie de me voy a dormir con la conciencia tranquila, cuando en realidad yo tengo demostrado con indicadores de gestión que es una inversión que al final termina, las empresas son más rentables, porque mejora el clima laboral, mejora la experiencia del cliente, por lo tanto mejora la rentabilidad de las empresas. Entonces cuando uno vence esa barrera de que hay que hacerlo por cliché, porque todas las empresas lo hacen y me ayuda a la marca, pero realmente vos no creés en esto, cuando vos creés en esto y lo ves y tenés la suerte de haber vivido las experiencias de sentir en primera persona la felicidad tanto de la persona que es incluida como de las familias, pasa a segundo plano, no quiero sonar, no me quiero equivocar en los términos, pero pasa a segundo plano si realmente cumple el requisito del registro o no, porque la felicidad de esa persona y de esa familia por conseguir un trabajo va mucho más allá del registro. Que no quiere decir que no sea importante, sino que hay que seguir promoviéndolo, hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando de derribar ese mito de como yo estoy en un registro, ya eso me siento ya discriminado por tener que aparecer en un registro cuando no debería aparecer en un registro, porque tengo el derecho al trabajo igual que todo el mundo, pero todo lo que ayude va a ser bienvenido. Ahora, lo importante, la experiencia de cuando una persona ingresa a la organización y cómo cambia las empresas, este cómo cambia el clima, cambia el relacionamiento interpersonal, cambia la experiencia del cliente, los accionistas, los dueños, los gerentes, cuando ven que además eso mejora la rentabilidad de la empresa, es un círculo virtuoso que es impresionante, que no para. Yo así hincapié, porque yo fui veedora en las empresas públicas cuando se producen los concursos. Entonces, es un requisito sine qua non, que si no estás registrado, no podés concursar. Entonces, no es cuestión de discriminación. Y bueno, ahora después estábamos en la comisión de la ley 19.691. Pero comparto totalmente lo que tú dijiste. Nosotros hemos recorrido el país para ver cómo estaban las personas que habían ganado el concurso y la felicidad de esa gente. Es el calco de lo que tú acabas de decir. Las empresas del Estado. Porque es una ley que tiene más años. Pero era simplemente esos efectos. Yo estuve mirando que se está organizando el tercer congreso de la red de empresas inclusivas, que tiene por objetivo promover un cambio de valor en las organizaciones. ¿Quieren contarnos? Porque ya estamos en días, ¿no? Sí, estamos allí muy cerquita. A propósito de lo que decía Enrique, nosotros ustedes saben que la red obviamente está conformada además por el sector empresarial. Y yo agrego ahí un par de datos a lo que decía Enrique. Y esto creo que el dato mata relato. El otro es mayor de 45, el tercer pilar es personas con discapacidad. Las empresas prácticamente han hecho inserciones sin requerir del uso o de los recursos que previene salir. Entonces coincido con Enrique que muchas veces es un tema de conciencia, de opinión, del ADN de la compañía, más allá del tema del beneficio fiscal, que no digo que no esté bien y que muchas empresas lo pueden adoptar, pero claramente hay una conciencia mucho más clara que no tiene que ver con la parte económica. Nosotros desde la red hicimos un reglamento vinculado a la 19.691, en la cual recibimos a todos los actores, del ministro de Trabajo, el director de Empleo, gente de la Comisión, la gente de la Secretaría Nacional de Cuidados y demás, y conformamos una comisión de trabajo que está a punto de generar por ahí un borrador con algunas sugerencias que permitan mejorar la ley. Complemento ahí lo que venía conversando Enrique en cuanto al tema de las empresas vienen trabajando. Y es importante tener ese nivel de empresas comprometidas con el tema de la inclusión, más allá de lo que la norma pueda disponer, inclusive los beneficios fiscales, la propia ley de promoción del empleo, que es una medida muy acertada, porque surge en un momento en el cual la situación del empleo post-pandemia había que recomponer ese mercado, prevé una serie de beneficios fiscales y cuando uno ve la ley prácticamente en lo que refiere al emplear de personas con discapacidad, no fue una ley muy utilizada por el sector privado. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos felizmente un número de empresas que el compromiso va mucho más allá, como bien decía Enrique, del tema de si realmente hay un beneficio fiscal o no. Por supuesto que a algunas les va a servir, pero creo que eso significa realmente una señal bien clara que ha ido cambiando, que hemos ido avanzando desde el punto de vista de sociedad y también desde el punto de vista empresarial. Lo que sí creemos del sector empresarial y desde la red, y por eso junto con la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, generamos una comisión de trabajo que está terminando ahora en esta semana con un informe, que más allá de la existencia de la ley, sobre todo la del sector privado, que es la que nos compete más, debemos implementar algunos cambios desde el punto de vista de los procesos, para que las personas puedan y logren tener los certificados de discapacidad con mayor eficacia, y que no pierden oportunidades de empleo en el caso en el cual la empresa lo exige como una condición. Entonces ahí generamos una comisión de trabajo que la verdad que mantuvo una serie de entrevistas con todos los actores y que hubo una serie de informaciones muy ricas en cuanto a los procesos, inclusive del propio Ministerio de Desarrollo Social, no solamente el tema del barismo único de discapacidad, del propio Ministro de Trabajo, de la Dirección de Empleo, de la sociedad civil, de diferentes actores claves, como para decir, bueno, creemos que en realidad, si bien la ley está muy bien formulada y no significa que las personas con discapacidad vayan a perder algún derecho, por el contrario, la idea es poder mejorar esa ley y enriquecerla, para que en definitiva logremos, como dije al principio, mover esa aguja de ampliabilidad, que más allá de la ley, en algunos casos, como que se ha visto un poco por allí detenida, y es cierto también de que por medio tuvimos la pandemia. Yendo a su pregunta, Marta, concretamente de lo que tiene que ver con el Congreso, si en pocos días, el día 30 de noviembre, vamos a celebrar conjuntamente con la ex-concusión, estamos celebrando la tercera edición de la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, que organiza la red, que va a tener una instancia presencial en el auditorio ANTEL, el 30 de noviembre, de 9.30 de la mañana, a 17.30 horas, obviamente con acceso gratuito, donde las personas con discapacidad van a poder tomar contacto directo con las empresas, esa feria se va a mantener de manera virtual hasta el 3 de diciembre, a través de una plataforma en la cual las personas pueden acceder desde cualquier punto del país en el cual estén, esto gracias al apoyo y a la cooperación técnica que recibimos del Banco Interamericano de Desarrollo para poder formular esta plataforma accesible, y en paralelo este año vamos a estar celebrando el tercer Congreso de Discapacidad y Empresas por el Camino de la Inclusión, una instancia que nos propusimos desde la fundación de la red y que tiene como propósito convocar a gobierno, a academia, a organizaciones de sociedad civil y al sector empresarial para tener ahí un abordaje transversal de los temas que en definitiva entendemos que hay que poner en agenda y en los cuales debemos trabajar juntos precisamente con este objetivo. Así que desde ya que todos invitados, el Congreso es con entrada completamente libre, de nuevo va a ser en el auditorio de Antel, allí en la calle Guatemala y Paraguay, y se pueden inscribir a través de la web, inclusive de la red de empresas inclusivas. Bárbaro, allí estaremos. ¿Cómo ayudaremos a construir una sociedad más equitativa e incluyente? La del estribo, vamos a decir, porque sabemos que los tiempos en televisión son tiranos. Mirá, yo creo, Marta, que creo que como charlábamos el otro día en un evento que estuvimos y después hablábamos por teléfono, a mí me parece que hoy el mercado de trabajo, el avance de la tecnología ha permitido la democratización del conocimiento. Es decir, que el acceso al conocimiento es relativamente más fácil, relativamente no, bastante más fácil de lo que ha sido en la historia. Entonces, las empresas encuentran con que al tener acceso al conocimiento empiezan a valorar otro tipo de competencias en las personas a la hora de conformar equipos. Y creo que la pandemia exponenció esta situación en valorar a las personas con otro tipo de competencias. Y cuando, si yo hiciera una encuesta en las empresas y le preguntara cuáles son esas competencias que buscan en las personas, me hablan de resiliencia, me hablan de determinación, me hablan de paciencia, me hablan de creatividad, de adaptabilidad y de empatía. Cuando yo hablo con Fernando, hablamos con los distintos grupos de personas con discapacidad, y decimos, por la experiencia vivida, cuáles son las competencias que desarrollan. Hablamos de resiliencia, hablamos de determinación, hablamos de paciencia, hablamos de creatividad, hablamos de adaptabilidad y hablamos de empatía. Entonces, una vez que las empresas se animan a dar ese paso y rompen estos paradigmas que todavía hay sobre la inclusión, nos damos cuenta que, debido a la experiencia, las personas adquieren ciertas competencias humanas que hacen que fortalecen a la empresa, que fortalecen a los equipos, que generan un mejor clima laboral, que generan una mejor experiencia, eso genera una mejor experiencia del cliente y eso genera una mejor rentabilidad. Y sobre todo, se da lo que es el aprendizaje, el aprendizaje que tienen para compartir las personas que han vivido esta experiencia y que cuando lo comparten es de una generosidad tan grande y eso genera un impacto tan grande en la otra persona que es algo que va mucho más allá de los resultados. Hoy en el mundo se habla de la sostenibilidad, que es el resultado económico, social y ambiental. Bueno, yo les diría que a las empresas que por el resultado social, no solamente por la inclusión, no solamente por ayudar, no solamente por estos paradigmas que todavía existen, sino porque realmente generan un impacto positivo en el otro resultado que es el económico, pero además las personas transforman a las personas, transforman a las organizaciones. Son aprendizajes de vida que realmente, si todos tuviéramos la oportunidad de vivir y de poder compartir un ambiente de trabajo, o en mi caso lo tengo en mi familia, es el aprendizaje que uno tiene de la vida, de los valores, de lo que importa, de valorar las cosas que uno tiene. Entonces me parece que eso es mucho más que hablar de acceso al trabajo, sino que es cambiar el foco, sino que realmente la oportunidad que tenemos a través de un grupo de personas que por X razones tuvieron la vivencia de la discapacidad y eso hay que catapultarlo a una experiencia de vida que puede ayudar a muchas personas a poder salir de situaciones críticas que están viviendo y aprender lo que es la determinación, lo que es la paciencia, lo que es la adaptabilidad y lo que es la empatía como competencias claves para el desarrollo de la persona y el desarrollo de las organizaciones. Yo destaco particularmente lo que significa el trabajo en red, ¿no? Y el valor que tiene, el valor agregado que tiene esta iniciativa de la red de empresas que claramente no es una experiencia local, sino que se enmarca, se involucra junto a 37 redes a lo largo y ancho del mundo, redes de muchísimo trayecto. Por ejemplo, en Chile la red tiene, la red que existe en Chile fue la pionera a nivel de Conosur, tiene 6 años, casi 100 empresas. Pero en Uruguay 30 organizaciones, muchas de ellas multinacionales y otras nacionales trabajando en este tema es muchísimo. De verdad, es un dato para nosotros muy alentador. Pero además hay que destacar el tema del trabajo en red con un mismo propósito y destaco lo que cada empresa está dispuesta a dar o compartir generosamente. Recuerdo cuando Enrique estaba en la compañía anterior a la que está ahora, que muchas veces cuando había alguna empresa que intentaba dar el paso, que nosotros le llamamos de transformación cultural, que es ir hacia la inclusión, siempre estaba abierto a contar, a compartir, a mostrar el camino que había transitado la compañía a lo largo de 20 años de inclusión de personas con discapacidad para que otros tomaran el aprendizaje, el error, el acierto y a partir de ahí hacer su propia experiencia. Y esa generosidad de abrir las puertas de una compañía para mostrar lo que hicieron a otra me parece que es inconmensurable. Destaco, dentro de esas 30 empresas muchas de ellas han tomado la iniciativa de liderar un proyecto. De esos 14 programas que yo les contaba muchos de ellos están coordinados y liderados por un gerente, un director, una persona de la compañía que se encarga de llevar adelante ese proyecto en particular. El otro día en el Congreso que tuvimos oportunidades de compartir que tenía que ver con pacientes oncológicos, llegamos de la mano de una compañía que se había sumado hacía poco a la red y que a través de Enrique como gerente de gestión humana nos abrió la puerta a un mundo que para nosotros no estaba en el radar de la red. Es decir, el paciente oncológico el paciente que por su patología de repente adquiere una discapacidad transitoria permanente y se aleja del mundo laboral. Entonces, todos los días estamos sumando conocimientos, todos los días estamos abriendo puertas, todos los días estamos tendiendo puentes y nos parece que ese valor que tiene agregado la red realmente es lo más rico que tenemos y es lo que tenemos que profundizar y potenciar para adelante para que en definitiva Uruguay sea mucho más inclusivo. Muchísimas gracias por esta entrevista tan especial para hoy y poner este programa a las órdenes en todo lo que ustedes necesitan difundir. Ha sido un placer compartir el programa con dos jóvenes empresarios que luchan por las personas con discapacidad. Mil gracias. Muchas gracias Marta, un placer para nosotros y contar lo que necesites, acá estamos. Suscríbalo a Enrique, un gusto en serio, un gusto en honor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.